Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Henry Main y estoy en este momento transmitiendo para ti en vivo por primera vez. Espero que esta primera vez sirva para darte una idea de qué es lo que pretendo hacer con estas transmisiones que tengo intención de realizar ocasionalmente, por el fin de difundir un poquito más acerca de los conocimientos que en LENDU hemos tenido, que nos han llevado a conocer mejor a las personas, las cosas, la vida, y sobre todo para ayudarte a dar un paso adelante en tu camino de conocimiento, de desarrollo de conciencia y de unificación. Hoy quisiera presentarte, si no lo conoces, a uno de mis grandes hermanos, a Yogananda. Él escribió muchos libros, miren ya, asoma a uno de ellos aquí. Nació en la India llamándose Mukundalal Ghosh. Un nombre extraño, ¿verdad? Pero qué tan extraño no puede sonarle nuestros nombres a los indios, a los habitantes de la India, con esto me refiero. Y los quiere decir así también a los hindúes. Son tanto extraños nos debe de resultar a nosotros el nombre de ellos como a ellos el de nosotros. Pero efectivamente Mukundalal Ghosh recibe la encomienda de su maestro de venir a América, y me refiero con América a todo el continente, para transmitirle a los occidentales, sobre todo a los americanos, a los estadounidenses más propiamente primero, lo que es el conocimiento del yoga, que en la India ha estado resguardado desde hace milenios. Y por eso a él se le llama Yogananda. Él transmitió el yoga de la India a América. Y cuando estuvo aquí y lo desarrolló, pues él escribió muchos libros, tantos libros como muchos de ellos apenas todavía se están empezando a traducir y a publicar. Quiero sacar de mi biblioteca a uno de esos libros, que es este. Se llama La segunda venida de Cristo. Te lo presento. Y mira, ve el grosor del mismo. Hasta ahorita son tres volúmenes ya publicados en español de este libro, que tienen tantos temas tan importantes, tan interesantes, que la verdad no podemos pasarles por alto. Hoy quisiera entonces platicar contigo un poquito, leyéndote extractos de este libro, donde Yogananda nos habla del alma, pero de su relación con el cuerpo, específicamente hablando de cómo la voluntad se desplaya, se explaya, se extiende desde el cuerpo y desde el alma, sobre todo. Te voy a leer entonces extractos y espero que te parezca bien este ejercicio, que por primera vez ejercito contigo. Nos dice Yogananda, dado que el alma ha descendido a la materia desde el espíritu y ha convertido el imperfecto cuerpo en su parque de diversiones, y lo dicen entre comillas parque de diversiones, y es importante, es que es un juego. Estamos viviendo un juego de separación. No es real. Solo el amor es real. Pero a nosotros este juego de separación nos parece real porque estamos en un cuerpo. De ahí que Yogananda nos hable del cuerpo y el alma, para entender un poco este concepto que, pues en Lemdú, Luz en Movimiento de Unidad, hemos desarrollado bastante, o tratado de desarrollar bastante. Así nos dice entonces que el cuerpo es un parque de diversiones, y dice además, es preciso establecer en la mente la perfección del espíritu y del alma para que ésta, antes enredada en el cuerpo, exprese su naturaleza divina dentro del cuerpo y a través de él. Qué bonita meta, expresar la naturaleza divina del alma en el cuerpo y estando dentro de él. Él nos dice que esto se logra por medio de un total dominio de la mente sobre el cuerpo. Debe ponerse de manifiesto la inmortalidad del alma, la ausencia de enfermedades y la felicidad inmutable. ¿Qué metas? ¿Qué metas? ¿Quién no quisiera esto de verdad? Pues nada más ve, la ausencia de enfermedades, la felicidad inmutable y la inmortalidad del alma expresa en el mundo, en el juego de separación. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, miren, Yogananda nos dice un poco al respecto. Abunda diciendo lo siguiente. La inteligencia del hombre, reflejo de la inteligencia divina, controla los átomos mismos de su cuerpo. La conciencia cósmica de Dios que fluye a través de la batería del alma provee de energía a la mente. Es el poder de la voluntad que ejerce la mente el que extrae la fuerza vital, creativa, consciente o la palabra de la dínamo invisible de energía cósmica y la hace fluir hacia el cuerpo a través del bulborraquidio o boca de Dios. El bulborraquidio, esta parte del cerebro, él le llama la boca de Dios. ¿Qué tal que por ahí se expresa Dios en nosotros también? Se habita en el corazón. Pero en cuanto al manejo del cuerpo y expresión del mismo, inteligible, es por medio del bulborraquidio que es la boca de Dios. Qué importante esto que nos dice Yogananda. Por eso también él nos va a recomendar siempre, a lo largo de toda su vida, el dominio del cuerpo, el control del mismo, la disciplina y sobre todo, el uso de la voluntad de manera adecuada. Vamos adentrándonos en ese tema como lo maneja Yogananda. Él nos dice, la voluntad es la que espera el interruptor que controla el flujo de energía hacia el cuerpo. La espera y la opera también. Para realizar cada movimiento es preciso un acto de la voluntad que le suministre energía. Y aquí estamos hablando ya nuevamente de lo que siempre hablamos. Energía. Pero energía también es conciencia. Y lo vamos a ver. El simple hecho de levantar una mano implica inyectar energía y conciencia en el sistema entero. Eso hacemos, eso sí. Cuando no se tiene buena disposición para realizar una tarea, se experimenta fatiga desde el comienzo. Por el contrario, si existe buena disposición, uno se siente lleno de energía. Se pasa. Está uno lleno de energía. Con buena disposición. Quien lleva a cabo todas sus tareas con diligencia e interés, comprueba que él es posible alimentarse incesantemente de la fuente de energía cósmica. Así que lo que nos dice Yogananda es importante. Cuando nos sentimos cansados es porque no estamos haciendo con voluntad correcta las cosas. Quizá las hacemos como un títere que es movido por un reflejo condicionado o un criterio de obligación de hacer ciertas cosas. Pero cuando le imprimimos voluntad, que esta es una naturaleza y cualidad y esencia y manifestación del alma en el cuerpo, todo es diferente. Y la fuente de energía es inabotable. Aquel que permanece apáticamente pasivo y se niega a emplear la voluntad para afrontar todas las obligaciones y desafíos de la vida, como algunos dogmáticos que interpretan equivocadamente las palabras de Jesús que decía no sea la mi voluntad sino la tuya, impide que llegue al cuerpo y libre el flujo de las fortalecedoras las corrientes divinas. Fíjense, se impide el flujo de las fortalecedoras energías divinas. La muerte del cuerpo se produce cuando se paraliza la voluntad de vivir debido a enfermedades que nos incapacitan o a otras dificultades. ¿Qué es entonces la enfermedad? Una falta de voluntad de vivir, pero de vivir correctamente con la voluntad divina por delante. No solamente porque él está aquí, que muchas veces muchos no quieren ni por eso estar aquí, ¿verdad? Porque no viven con voluntad divina. ¿Se acuerdan que Jesús lo decía? Hagas, Señor, tu voluntad en la tierra o en el cielo. O como lo decía aquí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si estaba yogananda a Jesús. Esto debe ser bien completito. Más adelante nos dice, para que el ser humano recargue las células de su cuerpo, que no son sino celdas eléctricas. Solo se requiere el poder de la voluntad. Una persona que ayune con prudencia por un tiempo prolongado advertirá que siente una necesidad cada vez menor de alimento y que es otra cosa lo que sustenta su cuerpo. Otra cosa es lo que sustenta el cuerpo. Con voluntad se empieza a sentir así. Con voluntad correcta, voluntad divina. Y nos dice más, nos dice, es posible acceder a las corrientes de energía almacenada en el cerebro y en las células empleando la mente y la voluntad, las cuales son capaces de transformar la batería húmeda del cuerpo humano en una batería seca. Es decir, que solita se recarga a sí misma. ¿Por cómo? Por medio del curso de la voluntad, no tanto de los fluidos del cuerpo, no tanto de la alimentación. Un poquito nos dice más al respecto en este último párrafo que les quiero leer. Yogananda nos dice, para generar electricidad, una batería húmeda depende de la renovación de su reserva de agua. Una batería seca, en cambio, funciona gracias a su propia reserva interna de energía, la cual se recarga únicamente con electricidad. Diferencia, ¿verdad? A través del desarrollo del poder de la voluntad, el ser humano puede disminuir en forma gradual su dependencia de la energía química, de los átomos del alimento físico, y aprender, en cambio, a mantener y revitalizar su cuerpo y sus facultades mentales a partir de fuentes cada vez más refinadas de energía cósmica. Hay que aspirar a ello. ¿Se acuerdan del prana? ¿Han oído hablar del prana? Esta respiración que se tiene de forma especial para alimentar al cuerpo, precisamente. Y hay casos como, pues, Teresa, una señora llamada Teresa, alemana, que en uno día se alimentaba de, como las lagartijas decimos en México, del aire. Claro, es un mito de que del aire, en realidad, están agarrando insectos, pero bueno. Fíjense lo que implica el uso de la voluntad correcta en el cuerpo, su propio sustento incluso. Él dice, finalmente, el ser humano podrá así extraer el sustento del oxígeno o de la luz del sol. En definitiva, los santos han demostrado que es posible vivir solo de la palabra de Dios. Vivir solo de la palabra de Dios. Qué interesante. Y hay un agregado que le pone Yogananda a estas palabras, que también quiero leerles para que se vea un poquito esta intención que él tiene al decirnos todo lo que nos acaba de decir. Y lo dice así. La mente o inteligencia del hombre no es una facultad simple y única. El yoga ha analizado en detalle sus componentes fisiológicos, psicológicos y espirituales. Y la ha definido como un conglomerado constituido por el principio del ego, el agente y hacedor y perceptor subjetivo, la conciencia o sentimiento y la percepción. La mente sensorial, formada por el poder revitalizador de los cinco sentidos del conocimiento, que son olfato, gusto, vista, tacto y oído, y los cinco sentidos de la acción, que son locomoción, habilidad manual, habla, eliminación y procreación y la facultad de discernimiento. Todo esto conjunto de estos principios, vaya, nacen las cinco energías vitales, los cinco aspectos del prana, aquí está lo que decía, el prana, responsables del funcionamiento de los procesos de cristalización, asimilación, eliminación, metabolización y circulación en el cuerpo. El hombre es por lo tanto un conjunto sumamente complejo de energías inteligentes y de conciencia que proceden del alma y se originan en la conciencia cósmica de Dios. ¿Qué manera de definir tiene Yogananda al ser humano, al hombre? ¿Qué se recomienda? ¿Qué se imprime en nuestras conciencias con estas palabras? Lo que para ti es ti. Pero lo que para Yogananda estaba era una posibilidad de ser dioses en cuerpo, de hacer la voluntad divina y de que esto en nuestro cuerpo dé resultados de rejuvenecimiento, de salud, de claridad mental, de plena función de todos los órganos, de los cinco sentidos, de todas las cinco funciones. Esto dice Yogananda y ya te vas dando cuenta que Yogananda no era nada más un señor que tenía en el cabello largo, estaba medio gordito, que tiene unos ojos maravillosos, que hablaba en inglés como habla un hindú o hablaba un hindú, que quizás sepas vino a Xochimilco, estuvo en México, sino que ahora también comienzas a verlo como un hombre de gran sabiduría, como lo que fue realmente. Y no digo ningún sacrilegio, es real, un Cristo encarnado. Gracias por escucharme, yo soy Henry May. Estas charlas las llevaré contigo de vez en cuando. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Hasta la próxima.